Esta es mi patria, esta es mi tierra Este es el pueblo donde nací Esta es la historia cuando de niño De aquella infancia que conocí Puse en lo alto mis ambiciones Ser un famoso en la sociedad Y se burlaron de mis canciones Por ser del campo, por ser de allá Con mi guitarra iba cantando Por esos pueblos de la región Siempre alegrando los corazones De los que sufren por un amor Con mi talento llegué a lo grande No me detengo por donde voy Solo en el mundo buscando amores Que me acarician sin condición Esta es mi patria, esta es mi tierra Este es el pueblo donde nací Esta es la historia cuando de niño De aquella infancia que conocí Con mi guitarra iba cantando Por esos pueblos de la región En las parrandas, fiestas y ferias Y en los bazares oían mi voz Siempre alegrando los corazones De los que sufren por un amor Y en las parrandas, fiestas y ferias En las parrandas, fiestas y ferias C urbanas de